Prefiero callarme a confesar, que me haces en mí. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. ¡Gracias!